Sabor Mi corazón muy loquito está Porque pronto me voy a casar Con mi novia bonita María Eugenia Ya estoy haciendo nuestro jacal Cerca del río y estar en paz Y un chipayate mío pronto tendrá Le daré la luna, las perlas del mar También las estrellas Y como ninguna mujer lucirá Será mi doncella En el pueblo entero familia y amigos se alegrarán Porque las campanas de la vieja iglesia pronto sonarán Sabor ¡Anda, anda! ¡Adentro, Charito! Y el pollo Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Mi corazón muy loquito está Porque pronto me voy a casar Con mi novia bonita María Eugenia Ya estoy haciendo nuestro jacal Ya estoy haciendo nuestro jacal Cerca del río y estar en paz Y un chipayate mío pronto tendrá Le daré la luna, las perlas del mar También las estrellas Y como ninguna mujer lucirá Será mi doncella Con mi destreza le haré un caminito de gran longitud Y con su belleza nuestro jacalito siempre tendrá luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!